Estamos subiendo al nevado, que está recontra peligrosazo Si puedes enfocarnos en nuestro camino es de sólo 20 centímetros de ancho Allá es una grieta Hay que mantener nuestro metro de distancia Por acá, por acá, mira, mira este camino de linca Entonces estamos en un abismo, prácticamente En la cima de un abismo, igual por el otro lado Estamos fritos, si morimos morimos Pero no pensamos ser los próximos idos El señor Lápiz, el señor Ioni, el señor Nino El señor Richard y el señor Louis y Wilmer Estaban sin niña y el que les habla